El robo diario de barriles de Pemex pasó de 126 mil en diciembre de 2018 a entre 2.5 y 19.4 mil en enero de 2019. Según Andrés Manuel López Obrador, el robo de combustible ha causado pérdidas por 60 mil millones de pesos al año. Los actos de corrupción en la compra, distribución y venta de combustibles apenas comienzan a salir a la luz. Hace unos días el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, mencionó que el lavado de dinero de combustible robado podría alcanzar 45 mil millones de pesos, ya que se han detectado transparencias internacionales millonarias, compra de propiedades y vehículos de lujo. Incluso encontraron que funcionarios compran anualmente desde casas hasta joyas. Boletos de avión, cómo se compran joyas y en general cómo se utilizan obras de arte para efecto de blanquear los capitales provenientes del robo de hidrocarburos. Otro tipo de operaciones inusuales que ha detectado el gobierno tiene que ver con la propiedad de concesiones de venta de gasolinas y con la comercialización de huachicol. Entre los investigados por la Procuraduría se encuentran empresarios, exfuncionarios de Pemex, exdiputados locales y expresidentes municipales. Por su parte, la titular del SAT, Margarita Ríos Farhat, informó que se encontraron irregularidades fiscales en al menos 194 gasolinerías, por un total aproximado de 3.217 millones de pesos durante el 2017. Frente a esto, AMLO ha señalado que recibió un país lleno de prácticas irregulares. Incluso reveló que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se detectó una compra de 700 pipas, en la cual se dio un anticipo de 400 millones de pesos, pero estas nunca llegaron y la empresa no devolvió el dinero. Desde el 1 de diciembre hasta la fecha suman 425 detenidos asociados con el robo de combustible. Además, se han desarrollado más de 8.482 investigaciones contra personas relacionadas con este delito. El gobierno federal informó que el 80% de las tomas clandestinas se encuentran en los estados de Hidalgo, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Estado de México y Tamaulipas.